¿Qué tal jóvenes y niños? En esta ocasión, de una forma rápida vamos a aprender a descargar los libros que nos envían nuestros maestros por medio de WhatsApp. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro WhatsApp en nuestro celular y nos vamos a enfocar en el libro que nos acaba de mandar nuestro maestro. Para el caso, cuando nosotros pulsamos ahí el libro que nos mandó, vamos a considerar que en esa ocasión, este sea el libro de texto que tenemos aquí seleccionado, que ese sea el libro que nos acaba de mandar nuestro maestro, nuestra profesora. Entonces vamos a pulsar ahí para poderlo abrir y nos sale un conjunto de herramientas para poder visualizar y de esa manera poder abrir lo que es el documento. En este caso yo voy a leerlo mediante la herramienta de PDF de Google Drive y automáticamente yo puedo leer lo que es el contenido que me acaba de mandar el maestro. Hay personas que cuando le dan clic aquí al documento, no les permite abrir el documento. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Lo que deben de hacer es, nos vamos a ir a lo que es la aplicación de Google, a la Play Store. Vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar lo que es un lector de PDF. Lector de PDF. Así se escribe, PDF. Lector de PDF. Y vamos a descargar cualquiera de estos. El que yo recomiendo es este que está aquí que pesa 48 megas, ese que está ahí. Y le vamos a dar a instalar, ¿verdad? A todo eso yo le voy a cancelar la instalación porque yo puedo leer el libro que me manda mi maestro sin necesidad de tener esa aplicación. Entonces, en este caso, pues yo cliqueo y tengo mi libro abierto. Como la biblioteca virtual es a través de un PDF, entonces, de esta manera nosotros vamos a poder descargar nuestros libros a través de un PDF. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el PDF. Aquí yo ya lo abrí. Y nos vamos a ir, por ejemplo, si yo estoy en primer grado, si yo estoy en séptimo grado, en octavo, en noveno, en décimo, en cualquier grado, obviamente yo me voy a ir a la sección de mi grado. Y voy a buscar mis clases. En este caso yo, como soy de primer grado, tengo estas 11 clases. Entonces, yo me voy a ir a mi clase de español, ¿verdad? Y aparece un código en azul. Entonces, yo voy a pulsar con mi dedo, ahí, donde está ese código en azul. Como eso lo voy a pulsar una vez. Automáticamente me va a cargar lo que es este formato, ese libro, esa opción. Entonces, vamos a quitar aquí este cronómetro del tiempo. Y lo que vamos a hacer es, para descargar este libro y ya tenerlo en nuestro celular, le vamos a dar clic donde están estas pelotitas en la parte de arriba. Y le vamos a dar a la opción de descargar. Automáticamente, ahí aparece una notificación que se descargará un elemento. Y si yo agacho la pestaña, visualizo hacia abajo, me aparece ahí la opción de que está descargando. Pueden ver, ¿no? Estoy descargando el libro de español de mi grado. Entonces, ya lo tengo descargado y ya está en mi celular. Entonces, yo clico ahí y aquí tengo mis descargas. Entonces, yo ya tengo descargado el libro de español de primer grado. Y no necesito ir a una impresora a que me le saquen copia, gastar de mi dinero, gastar hojas, para saber el contenido de la clase. Este libro queda ya en su celular. Ya no necesita, inclusive, tener acceso a internet porque ya lo descargó. ¿Cómo sabe que quedó en su celular? Ok. Entonces, tiene que usted buscar en su celular la opción que diga gestor de archivos o donde aparezca una carpetita que diga archivos. La va a abrir y busca donde dice la opción download o la opción de descargas. Entonces, le damos clic ahí y automáticamente ahí tenemos todas las cosas que hemos descargado. En este caso, ahí está mi libro de español, ¿verdad? Que ya tengo descargado y que tengo en mi poder. De esa manera, se descargan todos los libros que nuestro maestro o nuestra profesora nos haya mandado a través de nuestro WhatsApp. Acuérdense que en un PDF va a ir lo que es la biblioteca virtual. Cuando abra la biblioteca, busca su clase, perdón, busca su grado y descarga los libros de todas las clases. En este caso, en primer grado, lo que hay es subido tres libros. ¿Ve? Está el libro de español, que es el que acabo de descargar. Está el libro de matemáticas y está el libro de ciseos naturales. ¿Qué pasa con los demás libros? Bueno, el maestro durante la clase, pues, los va a ir mandando para que usted los tenga en su celular y pueda trabajar de una manera más cómoda. Gracias, chicos. Buen día.